Bueno, nos encontramos ahora en una situación de bonanza para lo que es la industria tecnológica de la electromovilidad. Realmente, gracias a todos los fondos Next Generation y ayudas que estamos recibiendo de la administración, están ayudando a impulsar toda esta nueva movilidad. Sí que es verdad que las ciudades grandes que tienen mayor potencial son más proclives a realizar ese salto a esta nueva tecnología y las más chiquititas, gracias a esas ayudas, también van a seguir detrás. Por lo tanto, es una ayuda muy importante que necesitamos para estos tiempos nuevos que están corriendo. Hoy estamos aquí en un vehículo Irizar, nueva tecnología, un vehículo que es el Irizar IETRAM, una forma diferente, un concepto diferente de entender lo que es la electromovilidad. Al final, lo que Irizar quiere realizar o generar es un valor añadido, generando un producto reclamo en el cual el propio vehículo hable por sí solo. Realmente, es una apuesta de valor bajo un paraguas completo de tecnología de todo el grupo Irizar. Aquí se engloba todo el saber hacer del grupo Irizar. Y bueno, me gustaría también comentar que al final un actor importante en todo esto ha sido Tecnalia, con un proyecto que hemos llevado colaborativo de la mano, en el cual hemos puesto un autobús de 12 metros autónomo, que al final es un pasito más allá. Realmente, aquí lo que podemos ver son autobuses 100% eléctricos, cero emisiones, pero realmente ya estamos trabajando en lo que va a venir de cara a futuro, que es ese autobús autónomo que tanto ansiamos y que seguramente nos dará muchos beneficios de cara a futuro en nuestra sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!